¡Vete a la viola! Bueno señores y señores, ahí lo tenemos al caballo Tóxico donde va a ser una partida de 100 y 200 y 300 metros versus el caballo FTL señores, ahí está Tóxico y siendo presente para vivir el gran clásico de la tarde aquí en el Ipico Las Ñatas con ustedes, Tóxico Muy bien señores, ahí lo tenemos al Moro ahí está el Morito en perfectas condiciones FRT señores, sí señores, ahí está FRT y siendo presente con las instalaciones del Ipico Las Ñatas para vivir el gran clásico de la tarde donde va a estar haciendo una partida de 100, 200 y 300 metros verso el caballo Tóxico con ustedes FRT ¡Y se fue! ¡Buenos días del regalo de los Chalas para todos ustedes! ¡Sí señor! ¡Buenos días para Alexi! Arias, el saludo también de parte de su papá ¡Muchachos no muevan la tabla! Bueno, hemos complacido ¡Buenos días mi hermano! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí están los Chalas ¡Buenos días! Aquí están para darle la continuidad Por supuesto, ahí a la gente del fondo Emilio, ya están Ya están los dos caballos un partido, señores Tóxico FRT, señores y señores para vivir el gran clásico de la tarde aquí en el Ipico Las Ñatas Ahí están, señores y señores Esperando la orden de la largada donde van a hacer una partida de 100, 200 y 300 metros Por supuesto Sí señor Felicitaciones Hicimos patio criollo acá también Señores y señores La continuidad Aquí está los Chalas Aquí está el Chamamé ¡Y este título es para ustedes! Ahí están, señores y señores ¡Hoy a la suerte y a la fiesta nomás! FRT y Tóxico Esperando la suelta, señores Esperando la largada En esta tarde acá en el Ipico Las Ñatas Para vivir el gran clásico de la tarde Sonalizando la noche Tóxico y el Moro FRT Esperando, esperando Con paciencia trabajando los parafreneros Para que sea un espectáculo único Acá en el Ipico Las Ñatas Cayera extrajo el amigo Pipio Loaizeta En sus instalaciones El Ipico Las Ñatas Joaquín Víctor González Canta Salta Aquí están los Chalas Son enemigos para todos ustedes Aquí comienza la fiesta Aquí comienza la joda Arriba, arriba una vez más El Chaco está de fiesta, coro Pampa Moreno es el lugar Y siempre para el final Quedan los más divertidos Rubén Montenegro y tu familia Un abrazo chamamellero Un gran amigo que la vida nos ha regalado Sí, señor Por supuesto Nuestro amigo Maxi Amigo de los Chalas y de Iván Campos Para Enzo de Sonido Norte El saludo del Colo Seco, su amigo Ahí están señores los caballos partidor Esperando la orden de la alargada FTR Perdón, FRT Versus Tóxico Se van a hacer una partida de 100, 200 y 300 metros Acá en el Ipico Las Ñatas El gran clásico de la tarde Lobby Biz A través de González Tour 20, ese canal 2 Largaron, 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 largaron Señores, sí, señores Tóxico El Moro FRT Señores, sí, señores Tóxico El Moro Tóxico El Moro El Moro Señores, sí, señores Y cruzaron el disco Ganador FRT Aquí en los 300 metros Ya vamos a ver el Photoshop 100 y 200 metros ¡Ahí está el Moro! FRT Señoras y señores Ganador De este gran clásico Se hizo dueño en los 200 metros Y en los 300 metros Acá en el Ipico Las Ñatas Ahí está toda su gente FRT ¡Sí! Vamos GOT THE FALO fried Yo ¡El vencido papá! ¡El vencido papá! ¡Pilo! 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 Pilo querido, muchas felicidades a mi hermano a quien le dedica el triunfo y contarlo en la carrera. Si, para abajo nos hace la suerte y... ...el caballo para arriba, nos lo pondió arriba y pudimos ganar 100 años de 200. ¿A quien le dedica el triunfo? Para la barra, la familia de Aparicio y para mi hijo que es hermosa. ¡Muchas felicidades! 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 Gracias.